Música 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 Estamos aquí en la fila ya para el autógrafo Música Música Vamos a que nos firme ya el autógrafo Nos tardamos mucho pero lo logramos Ya tenemos también la fotografía Es a la una y media Por fin se nos hizo Después de mucho tiempo Entonces ya estamos listos Aquí para Miren hay como 20 personas 30 en frente de nosotros Así es, está prohibido tomar fotografías No se si video pero imagino que también Si yo digo que aplica para lo mismo Pero no hay mejor imagen que Guardarlo aquí Donde? Aquí Está aquí atrás Atrás de esta cortina Una cortina Te separa Que le repito Que le repito ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!